Durante 5 horas varios delincuentes desocuparon la droguería de Doña Gloria en la localidad de Bosa Le hicieron perder más de 160 millones de pesos Los videos relatan como durante 5 horas y a la vista de todo el mundo le desocuparon el negocio La señora vuelve y saca un crédito, vuelve a montar su droguería Y hoy le están pidiendo y la están extorsionando por 20 millones de pesos Por haber vuelto a abrir la droguería en el mismo lugar Y no solo pasa con este gremio sino está pasando también con los restaurantes Está pasando con los pequeños tenderos, está pasando con las misceláneas Y sobre eso yo quiero hablar dos temas Y es el tema de las inversiones en cámaras de seguridad Ya aquí se ha dicho muy bien el tema de que el 25% de las cámaras en estos momentos Que pertenecen al distrito están fuera o tienen fallas en su funcionamiento Nos gastamos 200 mil millones de pesos en Secretaría de Seguridad en temas de cámaras 27 mil que fue el contrato que se adjudica antes de irse la anterior alcaldía Pero, ojo, 60 mil millones de pesos en mantenimiento de cámaras Yo sí quiero preguntarle cómo fue que nos gastamos 60 mil millones de pesos en mantenimiento de cámaras Y hoy tenemos el 25% de las cámaras fuera de servicio Tenemos hoy 5 mil 828 cámaras de la Secretaría de Seguridad Con 2 mil 112 de las entidades privadas y 1 mil 176 de Transmilenio Yo sí quiero saber realmente qué está pasando con estos contratos Tanto de conectividad como de mantenimiento Ahí tenemos un gran rezago Y es que esta ciudad invirtió miles y miles de millones de pesos en nuevos buses con cámaras Pero hoy las cámaras pues lo único que hacen es servirle a un ciudadano para que reique un derecho de petición Y 10 o 15 días después pues mire quién fue el que lo robó y quién fue el que lo atracó Pero yo creo que si esta Secretaría quiere avanzar en temas de cámaras Además de la conectividad que se está haciendo con las privadas Debe haber una conexión grande con el tema de las cámaras de SIP y buses de Transmilenio La alianza entre el sector público y privado es lo que va a sacar a esta ciudad de la pobreza Va a mejorar la seguridad, va a mejorar la salud Por favor dejemos el sesgo que durante 4 años reinó en esta ciudad y todavía reina en el gobierno nacional El sector privado le puede ayudar a usted Únase a los gremios y únase a la ciudadanía